Coda, Xanax, se me derrite la cara Ropa, cara, le gusta esa puta por drama Gucci, Prada, Shory acostada en mi cama Agua, pa' acá, lo único que quiero es lana Coda, Xanax, se me derrite la cara Ropa, cara, le gusta esa puta por drama Gucci, Prada, Shory acostada en mi cama Agua, pa' acá, lo único que quiero es lana Me siento John Quiles, esos quieren todo a mi nivel Yo sé que muestro peritos, a mí no me pueden ni ver Yo sin miedo a morir, y ellos con miedo a perder Ellos con miedo a jugar, y yo con ganas de prender Y todos mis panas se puso en roll-up Buscando negocios en todas las ciudades No hay ni mafias, es la verdad, ey Globo me hand, somos delincuentes como Kendo Todos mis esticas rugiendo, ey Me siento el doctor tomando, fumando y prendiendo Comando, fumando y vendiendo Coda, Xanax, se me derrite la cara Ropa, cara, le gusta esa puta por drama Gucci, Prada, Shory acostada en mi cama Agua, pa' acá, lo único que quiero es lana Coda, Xanax, se me derrite la cara Ropa, cara, le gusta esa puta por drama Gucci, Prada, Shory acostada en mi cama Agua, pa' acá, lo único que quiero es lana Lyra, pa' acá, lo da LED Estaba de fondo, envy a la foto Venidas congilendros Fixando el recurso L sonic MOS vont mirar Apesar a la gente